Bienvenidos al canal, estamos aquí de vuelta en otro vídeo, en este caso estamos en el lanzamiento de XDFian Está ya oficialmente, ya se puede, ya es el lanzamiento del juego oficialmente Y en este vídeo ahora mismo os voy a enseñar el pase de batalla Todas las recompensas que tiene, que pues si, hay recompensas que se podrán conseguir Son 50 niveles y creo que hay cosas gratis, creo, o eso dijeron No sé si las gratis son las que son grises, puede ser Aquí, aquí, vale, lo pone aquí, gratis, gratis Y vamos a ir una por una viendo las cosas Esto se puede ver vista previa Vale, aquí tenemos para los de Watch Dogs Una nueva skin A ver, se puede, vale, se puede expresionar Está bastante guay, la verdad Está chula, es muy parecida a la que había de base Luego tenemos un camuflaje de arma Luego tenemos, supongo que es puntos de experiencia del pase de batalla No sé cómo funciona esto, no sé si tienes que activarlos o algo así Tenemos otro camuflaje aquí, que la verdad es que está bastante guapo Tenemos también un traje para Zereclon Para los Spawntershaw Y vamos a verlo Tiene un toque así como turquesa, ¿no? A hacer turquesa Experiencia de armas, esto es una cosa bastante interesante Hay experiencia para subir las armas Otro camuflaje Lo vamos a ver mejor Inspeccionar Vale Esto es lo que darían gratis, que es Como una especie de De pantalla final, ¿no? Lo que ve el enemigo Se ve algo cuando le matan Es como un banner para cuando te elimina alguien Luego tenemos la moneda oficial de Xdefian La verdad que está chula Tenemos otra skin, que esta es para los de Far Cry A ver La verdad es que está bastante chula también O sea, sí que es verdad que no me gustaba el estilo de base Y esta skin está guapa, la verdad Luego tenemos, pues, una pistolita Más monedas Esto es un arma, ¿no? Este es el arma gratis Que creo que iban a meter Sí, el arma gratis Tenemos aquí otro traje Que esto es de los de Warstocks También Luego tenemos una pose de victoria Por así decirlo La pose final de cuando Y es aterrizaje de superhéroe Luego tenemos más experiencia Esto que... No sé lo que es Estrellas Paquete de emojis Se supone que es un paquete de emojis Que se podrá activar de alguna forma Otro camuflaje para este arma Eh... Rollo... Rosita, ¿no? Tirando a morado Que parece la bandera de Alemania, ¿eh? El cargador Más moneditas Eh... Luego tenemos... Aquí... Más experiencia Otra skin Aunque esta no le nota la diferencia Peto Aparece como un de Gia Vale Yo la veo igual que la original A lo mejor hay algún cambio Pero... Eh... Tenemos gestos también Han metido gestos ¡Guau! Esta está chula de oro ¡Guau! ¡Qué chula! Me encanta, ¿eh? Más moneditas Esto es para los de Splinter Cell Sigue verdad que el personaje este No me pega nada con Splinter Cell Lo tengo que decir No me pega nada con lo que es un Splinter Cell Pero bueno Ahí está Eh... Más experiencia Quedan gratis para las armas Otra skin Tened en cuenta que esto es la Precision Luego en un futuro habrán skins mucho mejores Y la verdad es que esta Pues normalita Tampoco es que Eh... Mira Esto es de Wrench De Wild Dogs 2 Eh... Para el arma también Este camuflaje un poco feo La verdad Un poco básico Tenemos aquí otra Otro banner de Cuando mueres Este arma Está guay La verdad O sea El camuflaje este Está bastante guay Vamos a verlo un poco más En profundidad Tenemos otra skin Hibisco Igual Normalita Luego tenemos esto de Mojis Gratis Otra monedas Tenemos también Este Que está bastante guay Que esto es de Los Cleaners De Deep Division No sé si en algún futuro Meterán la La clase de los De los agentes Espero que sí Un momentillo Voy a beber un poco agua Ay Tenemos más experiencia Este camuflaje Que es un poco Básico Ahí está Tenemos esto gratis Que es otro Banner de cuando Te matan Está guay Que metan Ese tipo de cosas Mira los Rabbids Los Rabbids Que están en todos los juegos De Ubisoft Hasta en Spinter Ter Conviction Tenemos otra skin De los Cleaners Esta también Pues bueno Está bien No me parece Una ya Me gustaba más La otra Tenemos un camuflaje También normalito Tenemos también El arma esta Con el camuflaje La M La M La M16 Con este camuflaje Que está bastante chulo Más bonita Y otro gesto Vale Y ahora estamos en Las finales Tenemos esta Que hay que decir Que está guay O sea Está guay Moradito Así Y con los camuflajes Que nos han dado Así rollo morado Le queda increíble Esta Bueno Esta No me la pondría yo Para una batalla La verdad Este outfit Y tenemos El camuflaje Que no sé A ver No tiene pinta Pero no tiene pinta De que sea animado ¿No? Pero está guay Está guay Como primera arma De pase Es curioso Que el nivel 50 Sea Eh Un arma Lo normal En un pase Es que sea una Una skin Pero bueno La verdad es que Está guay Y También Os voy a enseñar por aquí Se ve que hay Eh Desafíos Para hacer las cosas Entonces aquí Supongo que Estos te darán Eh Desbloqueo requisito De inteligencia Vale Te dan trajes Por hacer misiones Eh Uy Esto está guay Esto no se puede ver No se puede ver Pero son Skins que se podrán conseguir Si juegas O por lo menos Lo que doy a entender Porque te lo ponen ahí Cero de 50 Eh Tenemos también También niveles de armas Que las irá subiendo Y ponérselos A los estos No sé si llegarán a meter Más dispositivos Eh Por poner un ejemplo Splinter Cell Tiene una gama De Eh Granadas Artefactos Cámaras Eh Solo con eso Ya es Una cosa increíble Para meter en el juego Luego Tantas cosas como Eh De division También Las granadas sanadoras Cosas de estas Que ya veremos Si las incluyen En un futuro Pero como digo Esto es la pre season Así que Eh Más en el futuro Seguramente Haygan cositas Y Al parecer Pues ya han vuelto Aquí están Los Splinter Cell Y Al parecer Se podrá Eh Desde aquí Pues intercambiar El personaje Así que nada Espero que os haya gustado Vamos a ver un poquito La tienda Un momento Esto era evidente Mira Esto si que se ha animado Eh Lo de la tienda Si que se ha animado Eh Ostras Todo en 1900 Wow Espérate Wow Este está chulo Este está chulo A paseo Bueno Sin más Este Splinter Cell Está chulo Porque me recuerda Los Splinter Cell De Los que Los tiene que luchar Sean Fisher Que llevan las luces En rojo Eh Y a ver esta Pero esto es solo Camuflaje ¿No? Ah si Hay skin Hay skin Vale Especionado Está guay Está guay Pues nada Ya os he enseñado todo Así que Espero que os haya gustado El vídeo Suscribíos al canal Si no estáis Y nada más Adiós Espero que os haya gustado No hagas Y a O Tienes No, hay O No, hay No, hay Y